El corazón para todos hermanos Se fue a caballo hasta las cuatro boncas Y se bajó en lo de domingo por Un lugar que se llama La Armonía Y pidió una copa para el corazón Tomó en silencio su trago de caña Y se marchó con la puesta de sol Y nunca se lo vio por eso raro Se perdió el mundo, ilusió un dragón Y se ve en el pueblo que es tan bien paisal Vendió sus pies a sonco de español Que han renovado casi todo el personal Y los recuerdos se quemaron en el árbol Y no se ocurre cuando vio el ordenador Y había crecido grande el Guareguay Cerca del puente que notaba una raza Y no se ocurre cuando vio el ordenador Gracias.